Socialismo y comunismo van de la mano, de la ruina y de la pobreza. Siempre ha sido así y siempre lo será. Pusieron todos los medios para publicitar y vendernos a bombo y platillo el ingreso mínimo vital. Ingreso que no han sido capaces después ni de gestionar ni de administrar. Sectores arruinados, trabajadores en este, empresarios y pymes que echan la persiana y autónomos que cesan en su actividad. Y por supuesto, mucho paro, sí, mucho paro. 5 millones de parados, por lo menos. Y ahora me sacan pecho de los ERTEs. No llevan desde el 2018 diciendo que quieren suprimir la reforma laboral. El llamado escudo social no protege a una gran parte de la población que no llega a esas ayudas. A ver si les entra a ustedes en la cabeza, señorías. Los demandantes de ayuda social han crecido y siguen creciendo. Los nuevos empobrecidos, los nuevos pobres que han perdido su modo de vida, han perdido la forma que tenían de ganarse la vida con su negocio. Les hemos impedido con las restricciones, con las prohibiciones. Les hemos asfixiado. Esta gente ahora está en las colas del hambre. Sí, colas del hambre, que también van muy unidas con el comunismo y el socialismo. No pueden llegar a fin de mes, no pueden pagar la hipoteca, no pueden pagar el alquiler, los recibos de los servicios más comunes, alimentar a sus hijos. Y ustedes les hablan de empatía, empatía. ¿Qué demagogia es esta? Díganle empatía al que no puede alimentar a su familia, hombre, por Dios. Son momentos, desde luego, excepcionales que requieren y precisan soluciones excepcionales. Con tal excepcionalidad aceptamos ayudas sociales, claro que sí. Un Estado tiene que ser Estado social, por supuesto, para las personas que no puedan trabajar, para las familias que están en situación actual de urgente necesidad objetiva y en vulnerabilidad. Estamos hablando de complementos del ingreso mínimo vital, que son parches, debido a la mala e ineficaz gestión previa. En Vox seguimos apostando por el empleo como el mejor escudo social. Y en esta realidad que tenemos, tenemos que saber conciliar seguridad y salud con trabajo y economía, para que no se pare todo y tengamos más pobreza.